Música Quiero que sepa que no se vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella si no he de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella si no he de vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle como se debe olvidar todo ¿Por qué no puedo continuar? ¿Por qué no puedo continuar? ¿Qué mal me siento sin ella? Quiero que sepa que no aguanto la tristeza Que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Porque ella vuelva es la única manera Para que siga siendo yo como antes era Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle Como se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Si no la tengo Noorie No 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 CC por Antarctica Films Argentina